¡Bienvenidos a Sí lo he hecho, no lo he hecho, compañeros! ¿A qué vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Vamos a recordar, porque estoy segura que muchos de ustedes han estado ahí, o estuvimos ahí, en un parque de diversiones. ¿Se acuerdan? Obvio. Aquel viajecito que tuvimos en la peria. Bien a gusto. Y hay diferentes situaciones. ¿Qué tipo de viaje? Empecemos con la primera situación. ¿Listos con sus parejas? ¿Listos con sus boletitas? Sí. ¿Listos, Cris? ¿Meterte en la fila? No. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Para que vean. Ahí sí no. No hay que no. Te falta de respeto. Ahí sí no, mejor compras uno de estos pases que agiliza en la fila y llegas bien. VIP. Pato, Pato, ¿estás dudando? Sí, sí, seguro. Cuando uno es chavo, sí, a veces sí. Pero no de una manera... Grotesca. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, Pato compra, ¿verdad, Pato? Sí, a veces... No, pero la cosa es que no compres. Al parque y le sonríes a la chica que va enfrente, ¿verdad? No, Pato, está mal. Ah, tú eres el de venga la alegría. ¿No? ¿No te ha pasado? Oye, es uno de los beneficios de este hermoso trabajo. Ay, yo pensé que este hermoso ser iba a ser... En la fila nos dejaron pasar a todos los juegos. Todos nos metimos en la fila y ahora... Bueno, yo ahorita me acabo de meter en la fila del pan, la verdad. Fue fuerte, era una fila del... Sergio, ya me contaste también la del restaurante. Que hasta por acá te pasan también. No hay nada peor que meterse a la fila, no lo hagan. No, yo lo único que sí he aplicado es que si veo, no sé, si veo a Ricardo en algún restaurante haciendo fila... ¡Hola, amigo! Y ahí me pongo. Pero a ver, una cosa es que lo hagas de mala hazaña y mala leche, para joderte a los demás y otra cosa, pues, dice Pato, es que te digan, oigan, venga y lo invito y pasamos y aproveche y dices... Si se sienten cómodos, no se metan a la fila, compañeros. Sí, no. No, de mala leche no, mala leche no. Siguiente situación, entonces. ¿Por qué el pan se va a enfriar? Siguiente situación, compañeros, vomitar. Se han subido así a un juego de esos... León, estoy a punto, pero no. De la monja nadie se vomitó. Afortunadamente no lo he hecho, pero ese no es un tema de querer o no querer. Exacto, sale. ¿Cantas Oaxaca de pronto? No, pero sí es un tema de cuidar qué comes, a qué hora te subes al fuego y todo. De acuerdo, mi flamor, de acuerdo. Ay, Florecita, ¿cuánto tienes? 15 años, 17, 18, no tienes la prudencia de los 50. ¿Qué comiste? No habíamos comido, si no yo no. Les digo algo, disfruten, los menores de 40 disfruten porque después de los 40 hay una glándula que ya no produce cierto químico y te empiezas a marear más el juego. Ustedes dos que sí se han vomitado, pero en el juego o bajándose el juego. No, bajando. ¿Durante el juego o no? No, bajando. Bajando, bajando. ¿Durante el juego? No, durante el juego no. Bueno, o sea, me alcancé a bajarme, pero ya había acabado, pero no aguanté. No, ¿qué? No te enojes, no te enojes. No te enojes. No te enojes, 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 no te enojes. Repetir el mismo juego muchísimas veces. Sí, claro. Sí. ¿Te acuerdas que te dije? No, ¿qué era? La llorona. Se te hizo fácil. Me invitó, me invitó, había unos, en una época había unos delfines ahí. Sí, sí. Me invitó a nadar con los delfines. Y estaba Keiko. Y después, bueno, la verdad que una cosa llegó a la otra. De los delfines, nadamos con los delfines. Qué lindo. ¿De qué año estamos hablando? Porque yo también tenía una amiga ahí. ¿Cómo? No. Y entrenaba ahí los delfines. Quiero decir, 2003. Reino Aventura todavía. ¡Ay, qué fácil! No, no, no. Ya era la nueva administración. Si usted fue antes de la época de los 2000 a este lugar y veía a la del exorcista, era yo. Era yo. ¿No era suyo? Ya. Yo hacía bien. Además, era horrible porque era una parte de una curva. Me encanta. Ya estabas en la cama y que era eléctrica, ¿no? Ah, porque hay camas, sí. Es mi parte favorita. Te maquillabas. Y si había alguien que ya había ido a la curva. Aquí no se vayan a asustar, aquí sale la del exorcista. Se avisa, no. Y fue horrible porque ya sabían que ibas a estar tú y de todas formas tenías que hacían el show. Flor, ya entendí la risa de Ricardo. Malévola. Estoy poseído. Yo me imaginé lo peor. Yo dije tú con el exorcista abajo de la cama. Hable bien, hable bien, está conduciendo, hable bien. Y manifestando a conflicto del exorcismo está próximo ,caечение está closest. Yizations orientando a todo el exorcismo de la cama. Y